Cuéntanos un poco quién eres, para que te conozca a la gente. Bueno, pues soy Nicolás Aparicio, CEO del grupo, bueno, del grupo, no, de La Sombra Producciones, parte del grupo PR, del cual también me encargo muchas cosas de la mano de mi hermano. Yo salí de estudiar un módulo de realización y uno de publicidad, y bueno, ahora me he aventurado a dirigir un poco. Cuéntanos un poco, así en líneas generales, cuál ha sido tu experiencia como emprendedor aquí en España, sobre todo. Vale, a ver, yo emprendiendo llevo desde muy pequeñito, siempre he intentado emprender en mis movidas, pero ahora ya más serios y de verdad emprendiendo, pues llevo muy poquito, casi 8, bueno, no, estamos en diciembre ya, 9, 10 meses. Yo la verdad es que estoy súper a gusto, súper orgulloso, súper agradecido de la cantidad de gente que me está apoyando y que me está ayudando de verdad a salir adelante, porque yo me dedico a la producción audiovisual y es muy reducido ese mundo. Entonces, o tienes un cliente muy gordo, como puede ser Telecinco, y ya tienes la vida solucionada, o tienes que estar como nosotros, peleándote por el pan de cada uno de los clientes, hablando con agencias, vendiendo. Pero bueno, eso también es un poco la motivación del trabajo, porque si no, qué aburrimiento, ¿no? Si no, tenerlo todo ya... Bueno, eso no me... Si no, no habría esa emoción de trabajo, sería lo que tú dices, que ya está solucionada. Entiendo. Cuéntanos ahora un poco, porque nos has dicho que vas de la mano con tu hermano, ¿cómo es eso de dirigir con tu hermano una empresa o varias empresas? Pues a ver, yo creo que desde pequeñitos siempre nos han dicho que donde tengas la olla no metasla y no voy a seguir, que cualquier business familiar siempre sale mal por una o por otra parte. Yo la verdad es que tengo la suerte de con mi hermano ser uña y carne. O sea, es mi mejor amigo, mi confidente, mi apoyo. Entonces es todo muy fluido, es todo súper real, súper directo y súper sincero, tío. Y súper anímico, claro. Y entonces al final, pues si alguna la has cagado, si algo la has hecho mal, no tienes ese remordimiento o ese distanciamiento para decir, bueno, no se lo voy a decir. Igual que así. Claro. Mucho más cómodo. Mucho, mucho más cómodo. Yo se lo recomiendo a la gente. Sí. Emprender con vuestra familia. Bueno, aparte de llevar la empresa con tu hermano, también llama la atención bastante que seas tan joven. Tu hermano quizá no es tan joven, pero tú, que ya sepa, tienes mi edad, y llevar una empresa con 21 años, no todo el mundo sabe lo que es. Cuéntanos un poco qué es para ti. Pues a ver, me hace gracia que seguimos este tema porque el otro día, con mi mano derecha en todo el tema de las producciones, me hizo una pregunta o un comentario similar que fue, ¿cómo te sientes viviendo la vida de un señor de 50 años con 21? Entonces yo me quedé un poco así impactado y dije, ¿cómo es esto? Sí, porque todo lo que tú tienes que hacer, todas las movidas, todas las tareas, no tareas, pero hay que lidiar con muchas cosas. Y al final, eso es lo que a mí me alimenta el ego y las ganas de seguir currando. Entonces, a mí me encanta, me encanta sentirme como un señor de 50, porque cuando te das 50 quiero sentirme como uno de 21. Y poder disfrutar de la vida en el momento que yo diga, bueno, ahora no tengo energía como la puedo tener ahora mismo con 21 años, con 50 no voy a tener la misma energía de levantarme todos los días, de pensar ideas, de mover equipos. Entonces también eso es una motivación de decir, joder, soy joven, estoy haciéndolo y es ahora el momento o nunca. Porque si estás con 50 tacos, pues puedas tener todos esos quehaceres, pero la energía no está... Es completamente diferente. Es completamente diferente. Vale, ahora yendo un poco a uno de los negocios que tenéis aquí, cuéntanos un poco acerca de Cornel Diabetes. Bueno, ¿qué es, obviamente? Bueno, pues te cuento. Bueno, como no paramos de hacer cosas, decidimos meternos ya en el mundo de la medicina. Hemos hablantes de nichos y este es el nicho que más, entre comillas, putea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sanidad de la gente, o sea, de un paciente, de una persona con no problemas, que si no debilidades ante una enfermedad, ante lo que sea. Entonces también ahí era un poco el ánimo de crear algo que de verdad ayudara al paciente. Entonces yo te cuento, Cornel Diabetic es una forma diferente de tratar y educar a los enfermos. ¿De diabetes? De diabetes en este caso, porque Cornel es como si dijéramos la marca en general. Diabetic es la especialización de ese Cornel, ¿vale? Vale. En lo que es el Cornel está especializado. Entonces nos metimos mucho en el tema de la diabetes porque nos dimos cuenta que la gente no sabe las dolencias que tiene un diabético. Un diabético no puede comer azúcar. Sí. Hay diabéticos que sí, hay diabéticos que no. Yo recomiendo no comer ningún azúcar porque lo hemos visto, esto es la droga del cuerpo y destroza el cuerpo más que ninguna otra sustancia de nada. O sea, el azúcar es lo peor. Entonces creamos y creíamos en crear algo que de verdad educara y enseñara a los pacientes de diabetes en este caso que es su enfermedad. Entonces, por ejemplo, los diabéticos tienen una cosa que es cuando tienen el azúcar muy alta, la insulina muy alta o la insulina muy baja, tienen hipoglucemias, que es para arriba, no, hipoglucemias, que es para abajo y hiperglucemias, que es para arriba. Si tú estás con una hipoglucemia, ¿vale? Nosotros a lo mejor tenemos una insulina de... una venta creo que es ahora el rango que te dicen que tiene que ser normal, pero vamos a decir entre 60 y 80, ¿vale? Pues una hipoglucemia de una persona diabética, la cual suele tener la insulina a 200 a lo mejor, es pasar de 200, de un piso 20 a un piso 2, que es a lo mejor estar en 30. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tu cuerpo se debilita, empiezas a sudar, o sea, te estás muriendo. Básicamente, tú si no tratas eso en el momento, que no es... Tómate una Coca-Cola, aunque ya estás bueno. Si tú no sabes tratar, no sabes... Sí, a largo plazo. No, no, no a largo plazo en el momento, porque a ti te da una hipoglucemia ahora mismo y no es a largo plazo lo que te pueda pasar, es que te da un coma diabético y te mueres. Es que no tratártelo como... Tú te mantén una Coca-Cola y ya estás curado. No, haz algo más. Es que la Coca-Cola no sirve, porque la Coca-Cola te acaba pasando del piso 30, o sea, del piso 3 al 60. Ya que te hace rebote. Claro. Entonces, ¿qué te puede pasar en ese rebote? Un infarto. Por eso la gente... Mi padre, por ejemplo, venía de un vuelo de Canarias con Iberia y llegó muriéndose. O sea, llegó deshaciéndose, la cara blanca, pálido, sudando, frío, 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 que además le ves, tío, y escurres la ropa y dices, parece que te has metido en una piscina. ¿Qué le decían las azafatas? Una galletita. Entonces, una galletita no es un perro. No es... O sea, de verdad hay que educar a la gente en eso. ¿Qué pasa? Que los pacientes de diabetes, pues sí, su rutina es pincharse la insulina antes o después de comer, según sea insulina rápida o insulina lenta, de rápida o lenta absorción, ¿vale? Al final, esa es la terapia de un diabético. No, no, un diabético tiene mucho más. Un diabético tiene muchos problemas de úlceras, de quistes. Un diabético tiene muchas posibilidades a eso, a que no le llegue el riego a los pies y a las manos, que es lo que suele pasar con los diabéticos, y acaben amputándole partes del cuerpo. Ya, cada uno tiene su... Claro, al final también depende de la gravedad de la enfermedad, como en todo. Sí. Entonces, córneriabétic es esa forma de educar a la gente y luego una forma de medicar a la gente diferente, ¿vale? Nosotros creemos en la medicina mediante oxígeno, ¿vale? Te voy a contar un poco así de grandes rasgos. Nosotros del oxígeno total que cogemos de la calle, del aire total, estamos cogiendo un 18% de oxígeno. Un 18% de oxígeno es nada. Con lo que no tendríamos que estar en 100% todo el día, pues nos moriríamos, por supuesto. Sí, vale. Pero un 30% o un 40% de oxígeno, que el cuerpo de verdad esté oxigenado. Porque ahora mismo está ocurriendo mucho el tema de tumores. O sea, la gente antes se moría menos por cáncer que ahora. Aparte de por todos los transgénicos de la comida y por todo eso, es por toda la contaminación que nosotros... O sea, al final... ¿Tú cuánto puedes estar sin beber? Sin beber ningún líquido. Tres días. De morirte, de deshidratar. ¿Cuánto puedes estar sin comer? Tres semanas. Vale. ¿Sin respirar? Ya, minutos. Tres minutos. La regla del tres, ¿vale? Tres minutos. Entonces, ¿cuál es la verdadera droga del ser humano? El agua, que somos 80 y tanto, 90 y tanto por ciento de agua, o el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras células, a la hora de luchar contra lo que puede ser un pie de diabético, por ejemplo, de ayudar a que el riego llegue, las células al final no tienen ningún impulso. ¿Qué hacemos nosotros con la medicina hiperbárica? Que es esto de... Damos un paso a una medicina alternativa que puede ser muy válida y muy buena y además es muy mejorable. Luego te pasaré ejemplos para que veas, porque es una pasada. Gente que venía con úlceras al que le iban a amputar el pie en 15 días y en 30 sesiones en 15 días, o sea, una sesión por la mañana y una sesión por la tarde, se le cerró la úlcera entera del pie y no se lo tuvieron que amputar. Entonces, ¿de verdad hay una mejora? ¿De verdad existe una mejora en el cuerpo? Entonces, ¿de qué consiste la cámara hiperbárica? Tú primero haces un reconocimiento médico, por supuesto, y según tu dolencia se te da una terapia u otra. De tiempo, no es diferente, de tiempo. Entonces, ¿qué te hace la máquina? Una máquina es como una píldora enorme, yo creo que has visto en fotos, ¿no? Es como una píldora metálica enorme, tú te tumbas en una cama normal, te meten y te meten oxígeno a presión. Que tú no sientes nada, básicamente, estás metido, claro. Entonces, ¿qué está haciendo? Oxigenar el cuerpo al 99,9%. ¿Qué hace? Todas esas células que a lo mejor están yendo a luchar contra un tumor, contra una búlcera, contra... Incluso, tío, estábamos hablando hace poco, yo que tengo migrañas, sufro de migrañas, las conexiones neuronales, que las envuelve, o sea, que de verdad el oxígeno actúa como una medicina real en el cuerpo del ser humano. Y entonces decidimos que de verdad el nuevo paso, creímos que era una buena forma de apostar y un buen mundillo para transitar. Vale, bueno, aparte de Corner Biabetic, que imagino que es un proyecto no tan, o sea, es un poco nuevo, no sé cuánto tiempo tiene, más o menos. Bueno, nosotros empezamos con el proyecto en marzo, creo, y ahora ya estamos esperando las licencias, que por eso te decía que es un nicho muy complicado, porque al final hay que asegurarse todo mucho. Vale, sí, pues, bueno, aparte de Corner Biabetic, sobre estas otras nuevas ideas que me has comentado que tienes, ¿hay alguna cosa que haga especial ilusión? Puede ser Corner Biabetic, ¿la que más? ¿Cuál sería la que más? Bueno, Corner Biabetic, no sé si es la que más ilusión me hace a nivel personal, pero me hace ilusión por demostrar y por de verdad enseñar a la gente que hay una solución para muchos problemas. Ya. Pero quitando Corner Biabetic a un lado, quitando las sombras producciones a otro lado, estamos montándonos una cosa, yo voy tatuado todo entero, yo mime conmigo. Entonces hemos diseñado una nueva plataforma de tatuajes, los cuales los tatuadores siempre han temido mucho hacer, que es tatuajes psicológicos. Entonces hemos creado un concepto que se llama psicotatú, ¿vale? Que son tatuajes para cubrir todo lo que sea, ya puede ser un quemazón en la mano de un día que te tiraron aceite, una persona intentando hacerte daño y al final tú estás viendo todo el día ese quemazón y te acuerdas de esa historia. O una mastectomía, que te han quitado un pecho por un cáncer de mama brutal. Entonces intentamos recoger a toda la gente de España, tatuadores profesionales de este mundillo que de verdad se atrevieran a hacerlo y estamos creando ahora el concepto de tatuajes psicológicos, o sea, tatuajes que de verdad ayuden. Porque sí, un psicólogo está muy bien, pero tú el pecho sigues teniendo una raja de la bala y mucho que te mires al espejo, por lo muy fuerte que seas, te han quitado un pecho. Entonces, yo luego te pasaré también ejemplos de cosas que hemos conseguido hacer. Mi padre, por ejemplo, es diabético y tiene las piernas llenas de, no de úlceras, porque no llegan a ser úlceras abiertas, pero como si le hubieran dado con una zapatilla de fútbol 36 patadas en la espinilla, ¿vale? Entonces, él iba a la playa y las piernas se le veían como si se las hubieran comido unas chinches, o sea, con unas heridas bastante... Él se ha tatuado ahora un mandala de dos formas y se lo ves y han incorporado todas esas movidas al tatuaje. Entonces, claro, tú el tatuaje lo ves y ya no te fijas en las heridas, te fijas en el tatuaje. Sí, pero y no solo la gente, él mismo. Sí, pero al final los complejos de la gente, como una persona con cáncer, ¿por qué se pone el pañuelo si ella ya sabe que tiene cáncer? Para que tú, cuando te cruces con ella por la calle, no la mires. Es una autodefensa. Sí, sí, para superarlo... Es una autodefensa, claro. O sea, al final lo que de verdad nos importa de... Joder, tengo un pecho operado, no es yo que me lo vea que llevo ya tres años sabiendo que tengo un cáncer. Es el tío que a mí me gusta cuando me quita el sujetador que va a pensar. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, es un paso más allá. ¿Y cómo has dicho que se llamaba? Psicotatú. Psicotatú. Y bueno, supongo que te habrán preguntado 15.000 veces de esto, especialmente ayer y quizá durante hoy. Pero bueno, ayer visteis aquí unos premios en PR Noticias. Cuéntanos cómo fue, por qué dabas esos premios, un poco... Vale, yo te cuento. Ayer fue la decimoquinta edición, que fue mi primera vez entregando los premios, de lo cual me siento muy orgulloso y agradezco principalmente a mi padre haberme dado la oportunidad de de verdad demostrar que estamos ahí, que estamos luchando y que de verdad podemos hacer algo bonito y diferente. Y dando la imagen. Y que básicamente la esencia de los premios viene, como ya bien te he dicho, estamos en un nicho muy cerrado, el de la comunicación es un nicho muy difícil. Y en el cual conseguir un reconocimiento, a no ser que seas el director de turno de una película o el jefe de turno de la mejor empresa del mundo, es de verdad galardonar a los que en marketing, publicidad, comunicación, se merecen un reconocimiento. O directores de comunicación que están todo el día luchando por la comunicación de las... Sí, al final Repsol no es el jefe de Repsol, que es como lo mismo que hablaba yo ayer con mi equipo, que no son mis trabajadores, con mi equipo. Somos un equipo. O sea, yo sin ellos no habría nada de esto. Entonces esa es un poco la esencia, el saber decir, esto está aquí por esto, esto está aquí por esto, este señor ha conseguido llevar esta empresa a este sitio. O sea, de verdad reconocer... Ayer, por ejemplo, dimos un premio a una agencia de superfrikis que se pusieron a tocar y todo. Pero es un reconocimiento para ellos que ellos decían, para mí esto es como un Oscar, como si fuera un artista o un Oscar. Porque me estás dando un reconocimiento real por mi trabajo, que es un trabajo, insisto, de nicho, que agencias en España hay mil millones. Y hay que pegarse por... Claro, entonces al final es una forma de decirle a la gente, sabemos que estáis aquí, sabemos cómo trabajáis, sabemos de verdad... Que podéis luchar y que podemos luchar todos juntos para crear algo diferente y muy bonito. Y ayer, por ejemplo, también dimos un premio a dos bancos, que son el Banco Sabadell y la Caixa, que dentro de Barcelona es como el Real Madrid y el Barça en el fútbol. Pues es muy bonito, tío, ver cómo Banco Sabadell y la Caixa pueden venir a recoger un premio que es a lo mismo, pero al final es juntar lo que te estoy diciendo, juntar a los fans del Real Madrid y del Barça juntos y decir, no, no, sabemos que estáis luchando por esto, sabemos que de verdad hay un trabajo detrás de todo lo que estáis haciendo. Y está reconocido. Y yo creo que eso es lo que de verdad le da la esencia y le emociona a los premios. A ver, es muy importante, imagino que detrás de toda empresa muy grande siempre ha tenido que haber un primero o primeros reconocimientos que les digan, estás haciendo esto, vamos a premiarte porque te lo mereces. Eso lo estamos escuchando ahora mucho en charlas TED de gente esta muy importante, el chino este más rico del mundo y todo, que al final dicen, no me han reconocido nada en la vida hasta que llegué a un punto que el día que me reconocieron lo que estaba haciendo me motivó tanto que quise seguir con ello. Entonces, el del pollo KFC, que es una historia muy graciosa, era un tío que freía pollo, que un día descubrió que su abuela freía el mejor pollo de Kentucky y de la puñetera historia y lo intentó vender a sitios. Hasta que no le dieron un reconocimiento, el pollo Kentucky no era nada, era un pollo frito más. Entonces, ¿qué ha hecho que el pollo Kentucky se diferencie de todos los otros pollos fritos? Ese reconocimiento, que un día alguien dijera, este tío vale de verdad. Sí, esa oportunidad de ir a más y reconocérselo, vamos. Totalmente. Muy bien, pues no tengo ninguna pregunta más, ha sido un placer. Ha sido un placer mío también teneros aquí. Y nada, gracias por acogernos. A vosotros. Que sea la primera de muchas.